Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al diario de trading de una cuenta real de Forex del día 27 de septiembre del 2022. Como se puede observar en la temporalidad diaria, el euro dólar ha tenido dos jornadas bajistas a favor de nuestra entrada y nos está dando en este momento una ganancia de 244,80. Por el momento lo vamos a dejar acá, podríamos bajarlo hasta este nivel, pero vamos a esperar que rompa este último nivel que hizo para acercarlo por lo menos hasta acá, nuestro top loss, como habíamos mencionado. No es lo mismo el caso del libra dólar, que como pueden ver tuvo una jornada de mucha volatilidad con un gran rechazo a la baja, razón por la cual decidimos mover nuestro top loss hasta el nivel del último máximo que hizo. Asegurándonos una ganancia de 270,90 dólares. Hay altas probabilidades de que acá nos saque, o sea, cualquier volatilidad que haya puede llegar a sacarnos, pero dado la volatilidad de este par, decidimos hacerlo de esta manera. Podríamos haberla dejado en Breakyven también, pero creemos que en este caso tenemos un 270, o sea que es casi un 1 a 1. Creemos que puede ser válido en esta ocasión. Estas son justamente las, digamos, decisiones que uno va tomando sobre la marcha y por lo cual el trading es más un arte que una ciencia porque va mucho con el tema de la parte intuitiva o también de sentido común, digamos. Si tenemos un rechazo tan grande acá, tenemos que tratar de tomar la ganancia y bueno, si el par se mueve para nuestro favor, bienvenido sea, pero si no, ya no perdemos de ganar tampoco. Mientras que en el euro dólar, como pueden ver, la volatilidad es mucho menor, lo cual nos permite mantener un margen más alto. Lo que tratamos de hacer es no convertir una posición ganadora, como señala el libro dólar, en algo que nos puede llegar a dar pérdida o nada de ganancia. Porque no nos olvidemos que nosotros estamos invirtiendo en nuestro capital, así que algo de ganancia tenemos que tener. Si no hubiese tenido un pabilo tan largo acá, yo no hubiese hecho otra jugada, en otras palabras. El dolar, por su parte, también tuvo dos jornadas alcistas, cerrando en los niveles de los máximos anteriores, así que también dejamos el stop loss en su lugar y seguimos esperando. Y el australiano dólar sigue jugando en el rango que vamos a marcar ahora. Así que por ahora no tenemos mucho que decir con respecto al oro dólar. Así que bueno, eso es todo por hoy. Será hasta el día de mañana, si Dios quiere, hasta el día miércoles o jueves o viernes. Y como siempre, gracias por estar ahí. Los invito a suscribirse al canal y a dejarme sus comentarios y sugerencias para nuevos videos que puedan ser de su interés. Será hasta la próxima. Chau, chau.